Sí, pues está toda esta parte también de la incertidumbre de los conflictos que hay. Tenemos dos prácticamente guerras declaradas que vendría siendo entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Gaza, que bueno, esto puede tornarse en Israel e Irán. Y esto pues y también que están todas las otras partes. Gracias.